Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a AudioTesta, yo soy DJ BinguinoMix y sean bienvenidos a un nuevo vlog Pues el día de hoy señores vamos a ir a trabajar a teatro, al estreno de la casa de Bernarda Alba Bueno, estreno en la compañía, ya la habían traído pero es un reestreno Trae nueva dirección, trae a nuevas actrices, realmente entonces pues es un estreno Ahorita ya sacamos todo lo que tenemos que sacar para llevarnos al teatro Estamos esperando a que salgan dos personas y nos vamos hacia el teatro Vamos a dar la función y terminando función vamos a regresar a descansar un rato yo creo Y a terminar algo de la mesa, resulta que justo ayer acabé los cables de los micrófonos y encontré un problema en una de las terminales de la mesa Entonces vamos a proceder a solucionarlo, a resolver ese problema Realmente soldé mal dos cables, entonces hay que invertirlos nada más, es algo fácil Y pues listo ¿no? Terminando de hacer eso yo creo que pues igual y me lanzo un rato con DJ Anubis Y a ver que onda ¿no? Por lo mientras vamos a esperar y ya que estemos ahí en el teatro les grabaré algo ¿sale señores? Nos vemos enseguida Pues bueno queridos atascados ahorita estoy en una parte del teatro que es de altura Estoy en el paso de gato, de hecho Estamos terminando de hacer montaje para la obra, en un rato más ya va a empezar Y pues me estoy haciendo medio balagardo aquí arriba ¿no? un ratito Y ahorita les voy a enseñar como se ve desde aquí arriba Todo esto es parte de lo que es el escenario Y así es como se ve desde arriba Ok Ahí abajo tenemos a todos los compañeros que andan trabajando Yo me estoy haciendo bien benzo Ah ya ahorita voy a bajar a apurarme Ok Nada más quería Quiero enseñarles como se ve Para que vean ¿no? Como está Esto es parte de lo que se grita Ok Pues bueno Pues bueno ahorita que terminemos de hacer esto Vamos a empezar con la obra y a ver si les puedo grabar algo ¿sale? Los veo enseguida chiquitos ¿Saben ya la cosa? ¿No? Vamos Ay no sé a qué cosa ya refieres Los saben a todos mejor que yo Siempre cabeza con cabeza como dos huequitas Pero sin desahogarse con nadie Lo de Pepe Romano O sea lo de Pepe Se conversa por todo el pueblo Pepe Romano viene a casarse con angustia Pues bueno como se pueden dar cuenta ya dimos tercera llamada Ya estamos aquí en plena función Este ahorita nos usamos aquí atrás Dependente de lo que se necesite Es parte de lo que es la función Ya les enseñé un poco lo que es el paso de gato ¿No? En el ensayo les enseñé la parte de allá atrás Que es donde podemos pasar rápidamente de un lado a otro Y de este lado estaba grabando justamente para que vieran un poquito de la obra Y pues a ver si ahorita un poco más A ver si puedo grabarlos un poquito más Si no pues este ya les dará otro clip ¿Sale? Nos vemos enseguida Pues bueno queridos atascados Venimos regresando de la obra de teatro Todo salió afortunadamente muy bien Un par de detallitos ¿No? Que se tienen que ir puliendo Al ser un estreno pues obviamente Salen un par de cositas ¿No? De detalles ¿No? Pero de ahí en fuera pues todo salió perfectamente bien Todos los efectos entraron bien Todo está muy bien La obra está muy padre Y pues Básicamente Son obras que presentamos para escuelas Y Realmente es un público un poquito difícil Porque luego a los chavos los obligan a ir al teatro Y shalala shalala Más sin embargo pues Tuvo buena reacción El público se fue satisfecho Y pues bueno Ahorita ya estamos aquí en casa Vamos a descansar un rato Voy a empezar a A soldar unos cables A terminar de De soldar unos micrófonos Que me dieron a reparar Y Después vamos a ir con DJ Anubis Y vamos a ir a ver unas cosas Con unos Con unos compillas Así que probablemente Antes de irme con esos compas Yo despide el blog ¿Verdad? Obviamente Probablemente Ya que esté con DJ Anubis Despide el blog por allá ¿No? Mientras tanto pues vamos a A seguirle Y por cierto Ya terminé como les decía De hacer los Los Brazos Quedaron bien Y pues bueno Me di cuenta del detalle De la mesa Yo creo que Ahorita lo voy a solucionar Eso también Ya me dieron Ya me entregaron Mis micrófonos Y el próximo sábado Pues tenemos la grabación Con los atascados Entonces Ahí vamos a andar ¿No? Bueno Voy a descansar un rato Y Ya al rato que Tenga más energía Pues este Seguiremos ¿Sale? Pues bueno queridos atascados Ya fuimos con DJ Anubis No pude grabar nada Porque se me olvidó El micrófono Y porque pues También se me olvidó El selfie stick Con el que grabo Y pues la neta X ¿No? Ya se me olvidó Y pues me di cuenta Cuando estaba allá ¿No? Eh Por otro lado Estoy despidiendo el vlog Aquí en la azotea Porque Pues Venía caminando hacia acá Y me topé con Esa hermosura ¿No? Pues bueno Voy a tratar de hacerles un zoom A ver si se alcanza a notar Pero ese punto que se ve ahí Que es anaranjado Es la luna Y justo cuando venía caminando hacia acá Noté que estaba La luna anaranjada Y dije No pues vamos a subirnos un rato A la azotea A Despedir el vlog Con esa luna tan hermosa Que tengo atrás de mí A A verla Porque pues Como sabrán Tengo un telescopio Y pues me voy a poner a verla Ahorita un rato Voy a contemplarla Como es mi costumbre Y pues vamos a terminar El día de hoy El vlog aquí en la azotea Eh Porque pues ya ¿No? O sea El día de hoy tuvimos un día muy productivo ¿No? Fuimos a trabajar Eh Como pudieron ver Pues bueno Esto es lo que se vive un poco en el teatro Es parte de lo que se vive en el teatro ¿No? El Las tomas que hice desde el paso de gato Pues bueno Son tomas que Muy rara vez puedes hacer ¿No? Eh Por otro lado El día de mañana Pues vamos a ir al centro Vamos a ir a conseguir unos conectores Para Terminar con unos cables Y arreglar mis audífonos Porque el conector plug que traen mis audífonos Pues ya está valiendo Ya Ya está fallando un audífono Entonces Voy a cambiarle el conector ¿No? Aprovechando Que pues voy a ir al centro Voy a comprar el plug De una vez Y se lo vamos a cambiar ¿No? Pues bueno queridos atascados Eh Esto ha sido todo Yo soy DJ Pingüino Mix Y recuerden darle like Suscribirse Y aquí al final les dejo Los dos videos anteriores Y está el botón de suscribirse Por si quieren hacerlo Eh Recomiéndenos Eh Nada más Nos vemos Hasta la próxima Chequetos ¡Suscríbete al canal!